Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Sería muy importante, y no menos una obligación, que alguien nos respondiera sobre un tema que en nuestra ciudad ha alcanzado niveles insoportables, que la fean, dando una imagen de abandono injusto. Se trata de lo que nosotros llamamos suciedad patrocinada, que es algo que ni entendemos ni aceptamos por la ausencia de compromiso que tienen los que usan de este tipo de aproximación al público y el escaso o nulo seguimiento que se hace por parte de la autoridad competente. En diferentes ocasiones hemos dejado constancia de nuestro rechazo frontal de la publicidad que mancha paredes y escaparates, y en donde podemos leer todo tipo de ofertas, aunque estos días priman los que anuncian viajes a la playa por unos cuantos euros. Y luego está lo de la publicidad que encontramos en nuestros buzones y que, como ocurre en la mayoría de los casos, tirados en los portales de nuestras viviendas. Debe ser cosa de que los repartidores, que anden escasos de tiempo para el reparto o porque no les quedan ganas de llamar al telefonillo para que les abran las puertas, pero el caso es que optan por desalfombrar el usuero con los folletos publicitarios que llevan. Quizá porque lo que les interesa es entregarlos todos cuanto antes, o porque la edición de los folletos debe ser millonaria en ejemplares. El hecho es que es normal cuando llegamos al trabajo o a casa nos encontremos con folletos invitándonos a que visitemos una clínica dental o un gabinete técnico en el que nos comprobarán la audición y que por razones que desconocemos aparece por todos sitios, es decir, en donde desayunamos, en donde trabajamos y en donde residimos. O sea, que si pedimos ayuda, que nadie crea que lo hacemos por carapicho, al contrario, por saturación. Nosotros, en nuestras cortas luces, nos preguntamos si no habrá nadie con poder y responsabilidad en el ayuntamiento que nos defienda y que le deje claro a estos señores de los dientes o del oído o del salón de belleza que estamos hasta la coronilla de sus invitaciones, que no necesitamos de sus servicios. Y si de paso se les denuncia por la suciedad que generan en las calles y que debe ser retirada por personas ligadas a estas empresas y no a los ciudadanos, nos parecería adecuado. Es penoso pasear las calles del centro comercial y comprobar cómo algunas fachadas están literalmente empapeladas con este tipo de publicidad, mostrando, repetimos, una imagen de déjade, de despreocupación que el comercio de la ciudad, que invierte mucho dinero en mantener una imagen estética adecuada, no merece. Es evidente, señoras y señores, que no es posible controlar al que decide grafitear una fachada o a quienes puzonean folletos sin referencia, pero cuando se trata de cartelería o folletos en los que consta los establecimientos, dirigirse a ellos y reclamarles daños y perjuicios no nos parecería lo lógico. Alguien debe defendernos de semejante ataque al buen gusto y a la estética, evitando el deporolable estado en el que se encuentran algunos bajos de los edificios del centro y la pasividad que muestran ante este evidente abuso quienes están obligados a controlar. Si la reflexión de hoy sirve como punto de inflexión desde el que mantener un contor riguroso que evite este abuso, nos daremos por satisfechos. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Miércoles 3 de abril, la semana y el mes siguen avanzando y parece que ya hemos dejado atrás definitivamente las lluvias. A esta hora, ya lo saben, llega el momento de repasar la actualidad en titulares. Y comenzamos este repaso hablándoles de una iniciativa que se presentó ayer en nuestra ciudad, la 39ª edición del Cross Urbano Virgen de la Cabeza, que tendrá lugar en Andújar el próximo 13 de abril y del que enseguida les daremos más detalles. Más cosas, ayer también tuvo lugar la firma del convenio entre el Ayuntamiento de nuestra ciudad y la Asociación Amigos del Patrimonio para la colaboración entre ambas entidades. Ahora les daremos más detalles sobre ese acuerdo, pero seguimos con el repaso hablándoles de los datos del paro en nuestra provincia, que ha registrado un ligero descenso en el último informe elaborado por el Servicio Público Estatal de Empleo. Y ahora les vamos a hablar de educación porque desde el lunes 1 de abril, los menores de 3 años ya pueden ser matriculados en los centros educativos de Andújar, ya que ha empezado el proceso de escolarización en nuestra provincia. Y no vamos a dejar de hablar de educación para cerrar estos titulares, porque todos los andujareños y andujareñas que quieran presentarse a las oposiciones para maestros de secundaria, régimen especial o formación profesional, ya tienen la fecha definitiva de las pruebas, el próximo 15 de junio. Enseguida les contamos todo lo que tenga que ver con estos exámenes. Y ya se lo decíamos, ya se ha presentado en Andújar la 39ª edición del Cross Urbano Virgen de la Cabeza, que es además la prueba más antigua de entre todas las que componen el Gran Premio de Carreras Populares Jaén Paraíso Interior. Esta prueba, que en años anteriores ha conseguido congregar a más de 1.000 atletas, convirtiéndose así en una de las que más participantes reúne de nuestra provincia, tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo 13 de abril. Así se expresaba sobre este tema la concejala de deportes María José Fuentes. Hoy estamos aquí para promover y para decir el Cross Urbano de la Virgen de la Cabeza, nuestro tradicional Cross de la Virgen de la Cabeza. Se celebrará el próximo 13 de abril en su 39ª edición. La prueba pertenece al Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Jaén. Es la más antigua del circuito y la que tradicionalmente ha congregado a más participantes. El Cross Urbano tendrá dos carreras diferenciadas. Como ya sabéis, estará la carrera A, por una parte, que se iniciará a las 5 y cuarto de la tarde, con un recorrido de 1,8 km para las categorías sub-10, sub-12 y sub-14. Luego habrá una carrera B, que se iniciará un poquito más tarde, a las 6 de la tarde, con un recorrido de 5,7 km para el resto de las categorías. El lugar de salida, como es habitual, será en la avenida de Lisboa, donde disfrutaremos de una jornada de convivencia y de deporte. Además, por las características del recorrido urbano, esta prueba está adaptada para todos los niveles, es decir, cualquiera puede participar en dicha prueba. Y desde aquí ánimo a toda la población de Andújar a participar en ella. La inscripción está abierta ya hasta el próximo 8 de abril, hasta las 2 de la tarde, que se cierra el periodo de inscripción. Y para los atletas que compitan en categorías sub-16 o superiores, la inscripción tendrá un coste de dos euros para atletas federados en atletismo y de cuatro euros para atletas no federados. Las categorías sub-14 e inferiores, la inscripción será totalmente gratuita. Y en cuanto a los premios, además de los podiums de las categorías representadas en la prueba, habrá premios a la clasificación general local masculino y femenino y premios especiales a club, centros escolares o asociaciones deportivas, que habrá un primer, un segundo y un tercer trofeo, ¿vale?, para el mayor número de atletas que entren en meta. En cuanto a los dorsales, los dorsales se podrán retirar en la oficina del área de deporte el día 11 de abril de 9 a 2 y media. Y luego también se habilitará la recogida de dorsales el día 12 de abril de 10 a 12 y de 5 a 8 de la tarde en el Polideportivo Municipal. Y el día 13 de abril, el día de la carrera, en el lugar de salida, de 12 a 4 horas de la tarde, un poquito antes de la salida. El recorrido de este año será circular y tendrá su comienzo y su final en la avenida de Lisboa. Además, se dividirán dos carreras. La primera se desarrollará a las 5 y cuarto de la tarde por un circuito reducido de 1.800 metros y en el que se incluirán las categorías sub-14, sub-12 y sub-10. Y la segunda será a las 6 de la tarde por un circuito de 5.700 metros en el que se incluirán el resto de categorías. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 8 de abril a las 2 de la tarde y se podrá realizar por internet a través de la web Cruzando la Meta. Y continuamos este informativo con más iniciativas que han tenido lugar en nuestra ciudad, como es la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Andújar y la Asociación Amigos del Patrimonio. Este martes, el alcalde Paco Carmona y el presidente de la Asociación, Luis Pedro Pérez, firmaron este acuerdo con el que se pretende fomentar los proyectos dirigidos a la protección, divulgación y conservación de nuestro patrimonio local. Así, el alcalde ha destacado que el consistorio comparte con la Asociación los intereses por afianzar la conciencia de identidad y de la cultura de Andújar y que ha sido por eso por lo que se ha decidido renovar este acuerdo. Entre otras actuaciones, a lo largo del año la Asociación lleva a cabo junto al Ayuntamiento las Jornadas del Patrimonio de Andújar y Comarca, cuya decimoquinta edición tuvo lugar hace un mes. Y cambiamos ahora de tema para hablarles de los datos del paro que se han registrado en nuestra provincia durante el recién terminado mes de marzo y que se han publicado en el informe mensual que realiza el Servicio Público Estatal de Empleo. Así, el desempleo en Jaén ha bajado en 283 personas, lo que supone un 0,66% menos que hace un mes y aunque no es un descenso muy acusado, nuestra provincia sigue aprovechando el viento de cola de Andalucía en esta cuestión. Así, en el desglose de los datos también se aprecia que el desempleo sigue castigando al colectivo femenino en Jaén, donde un 65,5% son mujeres, aunque el total de parados, 42.829, supone la cifra más baja de la serie histórica desde 2008. Así, en cuanto al paro registrado por sectores, la Semana Santa ha hecho que Servicios haya sido el que tire de la actividad con 453 parados menos pese al mal tiempo y la agricultura también reduce ligeramente el número de parados con 28 menos. Desde la Confederación de Empresarios de Jaén valoramos la disminución del paro en nuestra provincia en 283 personas el pasado mes de marzo, pero tenemos que advertir que esta cifra apenas representa un 2,48% del descenso registrado en toda la comunidad autónoma de Andalucía, que por cierto es la comunidad autónoma con mayor reducción en el conjunto nacional, concretamente con 11.374 personas. El desempleo en la provincia de Jaén sigue castigando al colectivo femenino, donde un 65,5% son mujeres. La Semana Santa, sin lugar a dudas, ha hecho que Servicios haya sido el sector, este sector el que haya tirado del descenso de parados con 453 menos pese al mal tiempo que hemos tenido en esta Semana Santa de lluvia, que por otro lado vendrá bien para los embalses y para el cultivo del olivar. Desde la Confederación, por último, tenemos que advertir que pese a que la actividad y también el empleo crecen y la ligera reducción del precio de la energía, el deterioro de la productividad en cada y una de las pymes de la empresa sigue creciendo debido a los elevados costes laborales y de los servicios que continúan escalando a tasas superiores al 5%. Por tanto, entendemos de la necesidad de fomentar la competitividad de la empresa con políticas desde las diferentes administraciones públicas que apoyen su actividad y también fomenten el cambio de un modelo productivo con mayor capacidad para generar empleo que sea además más cualificado y mucho más estable. Hemos escuchado ahora mismo la valoración que hacían de estos datos del paro desde la Confederación de Empresarios de Jaén y ahora cambiamos de ámbito para irnos a educación porque los menores de tres años ya pueden ser matriculados en los centros educativos de Andújar. El proceso comenzó este lunes 1 de abril con más de 8.500 plazas en los centros educativos jiennenses y se cerrará el próximo 30 de este mismo mes. Esas más de 8.500 plazas estarán repartidas en 157 centros de nuestra provincia que serán escuelas de titularidad pública, escuelas infantiles y centros de educación adheridos al programa de ayudas a las familias de la Junta de Andalucía. Además, este año más de la mitad de los casi 6.500 escolares matriculados este curso en Jaén podrán disfrutar de gratuidad total, es decir, no tendrán que pagar nada y esto supone un aumento de 5 puntos en esta situación. Y para cerrar este informativo seguimos hablando de educación porque todos los andujareños y andujareñas que se quieran presentar a las oposiciones para maestro de educación secundaria, régimen especial o formación profesional ya tienen la fecha definitiva para las pruebas, el 15 de junio. Así, para estos exámenes la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha recibido más de 59.000 aspirantes que optarán a un total de 2.826 plazas, de las cuales 2.030 irán para el cuerpo de maestros, 660 para profesores de secundaria y 95 al de profesores de música y artes escénicas, entre otras especialidades. De esta forma, en el plazo abierto entre el 20 de marzo y el 4 de abril, los aspirantes han debido presentar de manera telemática su unidad didáctica y los méritos de la fase de concurso. Y antes de despedir este informativo, les recordamos la iniciativa en la que está participando Radio Andújar conjuntamente con los bomberos de nuestra ciudad para hacer más amena la estancia en los hospitales a los niños que se encuentran ingresados y en la que además pueden participar acercándose aquí a la radio y dejando el donativo que quieran en la hucha que tenemos preparada para esta causa. Una vez les hemos recordado esta iniciativa, vamos con las citas que hay apuntadas en la agenda para estos días porque hoy ha tenido lugar la presentación de la sexta subida al santuario como homenaje a la tercera edad y también se ha presentado el segundo festival Andújar por sevillanas que tendrá lugar el próximo 13 de abril. Además, también les recordamos que mañana a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura también se presentará el libro Ordenanzas de la Real, Venerable y Antigua Cofradía de la Virgen de la Cabeza en el siglo XVIII. Ahora ya si nos despedimos se quedan con nuestra programación en la que les recordamos también que esta tarde tenemos programa especial de 12 campanas de plata y que pueden escuchar desde donde quieran con nuestra aplicación. Muchas gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Disfruten del miércoles y sean felices.